Ya se ha escuchado nuestro grito, nuestro aullido. Estamos en un nuevo espacio gravitatorio. Ya leímos a Nietzsche, a Marx, a Sartre, a Hegel, a Heidegger, a Kierkegaard, a Foucault, a Descartes, a Hobbes, a Kant. Ya entendimos todo. Ya acudimos a la descomposición con Baudelaire, con Rimbaud, con Artaud, con Breton, con Eluard, con Dalí. Ya hicimos la revolución de la mano de Neruda, García Márquez, Cortázar, Rulfo, Galeano, Olaño y Tagrego a Vargas Sosa. Ya leímos a Borges y a Lugones, ya nos morimos oruga para nacernos mariposa. ¿Hacia dónde volamos? Hacia el amor, al alma, a la mente, al cuerpo, a la juventud, a la vejez, a la esperanza, a la vida, a la ideología, a vos. Allen Ginsberg se tomó todo el saque, Barrows ya se picó, Neil Cassady ya se convirtió en Dean Moriarty, Jack Kerouac ya se fumó, Gregory Corso se tomó el resto de la botella y las demás botellas se las tomaron entre Dylan Thomas y Bukowski. John Lennon ya se coló la pepa, Jim Morrison se la regaló. Ya nos morimos oruga para nacernos mariposa, ya pusimos bombas en cuarteles generales, ya hicimos marchas feministas, ya inventamos, descubrimos el surrealismo, ya nos liberamos sexualmente, intelectualmente, glorificantemente. Ya matamos al presidente de Estados Unidos, ya fuimos pobres y fuimos también ricos. Tomamos café, fumamos tabaco, hierba, hasta telarañas en el penal. Nos deslumbramos con Saramago, nos encerramos con Kafka, nos deprimimos con Carver, nos reímos con Oscar Wilde, nos solemnizamos con Walt Whitman, nos imaginamos con Faulkner, nos envalentonamos con Hemingway, nos entretuvimos con Berne, nos obnubilamos con Scott Fitzgerald, nos enchastramos con el Marqués de Sade, nos infinitesimamos con el Conde de Lothremont, nos revolucionamos con Roberto Ard, nos descostillamos con John Kennedy Tull, nos apadrinamos con Mario Puzzo, nos argentinizamos con Leopoldo Marechal, nos aburrimos con Eduardo Machea, nos esquizofreneizamos con Pessoa, nos religionizamos con John Milton, nos aventuramos con Bioy Casares, nos mujerizamos con Pizarnik, nos suicidamos con Storni, nos individualizamos con Germán Gess, nos brasileiramos con Drummond de Andrade, nos ajusticiamos con Lord Byron, nos desesperamos con Berlain, nos poetizamos con Mallarmé, nos profetizamos con Apollinaire, nos adornamos con Adorno, nos absolutizamos con Schopenhauer, nos despertamos con Weber, nos apiolamos con Benjamin, nos apasionamos con García Lorca, nos descontracturamos con Casona, nos sinceramos con Molière, nos populizamos con Shakespeare, nos profundizamos con Beckett, nos arquetipamos con Pirandello, nos aportenizamos con Disépolo, nos tranquilizamos con Saer, nos idolatramos con Junque, nos bancodeplazamos con González Tunión, nos oscurecimos con Sábato, nos solidarizamos con Camus, nos educamos con Balzac, nos entusiasmamos con Fante, nos ermitanizamos con Salinger, nos arrepentimos con Sacomano, nos futbolizamos con Fontana Rosa, nos divertimos con Sasturain, nos congratulamos con Soriano, nos acaudillamos con Sarmiento, nos encontramos con Krishnamurti, nos drogamos con Castaneda, nos indianizamos con Rabindranath Tagore, nos noventizamos con Fabián Casas, nos encendimos con Fogwheel, nos cristianizamos con Dickens, nos cienciaficcionamos con Bradbury, nos multiperspectivamos con Joyce, nos cristalizamos con Rilke, nos napoleonizamos con Maquiavelo, nos comunizamos con Engels, nos filosofamos con Aristóteles, nos idemizamos con Platón, nos discutimos con Gramsci, nos politizamos con Jauretche, nos civilizamos con Scalabrini Ortiz, nos emancipamos con Freire, nos racificamos con Ingenieros, nos robotizamos con Asimov, nos convertimos con Philip Dick, nos periodizamos con Tom Wolfe, nos reencontramos con Capote, nos homosexualizamos con Reinaldo Arenas, nos afrancesamos con Voltaire, nos españolizamos con Cervantes, nos enseñoreamos con Alberti, nos animamos con Ortega y Gasset, nos enloquecimos con Erasmo, nos sensualizamos con Batel, nos sanmartineamos con Mitre, nos misterioseamos con Pou, nos enigmatizamos con Lovecraft, nos superamos con Rodolfo Walsh, nos anarquizamos con Osvaldo Bayer, nos cubanizamos con Guillén, nos nazificamos con Gunter Grass, nos engauchamos con José Hernández, nos rusificamos con Dostoyevsky, nos detectivizamos con Le Carré, nos norteamericanizamos con Dos Pasos, nos rimamos con Becker, nos alienamos con Spengler, nos biosificamos con Spinoza, nos sofisticamos con Mark Twain, nos surrealizamos con Tristán Zara, nos onirificamos con Cocteau, nos infernalizamos con William Blake, nos inspiramos con Rousseau, nos lajugamos con Girondo, nos italianizamos con Primo Levi, nos gallina degollamos con Horacio Quiroga, nos socializamos con Durgen, nos magnanizamos con Dante, nos merecemos con Guete, nos envenenamos con Sims, los trenes siguen su marcha, irrefrenables, perpetuos, ya nos morimos oruga, para nacernos mariposa, nos editamos con Ferlinghetti, nos divulgamos con Aldo Pellegrini, nos psicologizamos con Abelardo Castillo, nos uruguayizamos con Benedetti, nos vocalizamos con Horacio Castillo, nos consolidamos con Juan Bautista Alverdi, nos soberanizamos con Mariano Moreno, nos naturalizamos con Solá, nos embosquecimos con Turó, nos enorgullecimos con Emerson, nos novelizamos con Proust, nos inconscientizamos con Freud, nos telekineseamos con Jung, nos explotamos con Bakunin, nos enguerrerizamos con Trotsky, nos simbolizamos con Lenin, nos estructuramos con Hume, nos colectivizamos con Bordieu, nos definimos con John Clellon Holmes, nos enyoguizamos con Gary Snyder, nos endurecimos con Conan Doyle, nos afiliamos con Mayakovsky, nos independizamos con Luxemburgo, nos morimos con Paco Urondo, nos desmonarquizamos con Proudhon, nos engaviotamos con Shekhov, nos enamoramos con Rubén Darío, nos embarramos con Víctor Hugo, nos intelectualizamos con Vallejo, nos aventuramos con Stevenson, nos perdimos con Daniel Defoe, nos criminalizamos con Agatha Christie, nos humanizamos con Eric Fromm, nos desmembramos con Zelaya, nos salvajizamos con Jack London, nos neoyorkizamos con Paul Oster, nos alfabetizamos con De Luz, nos abrimos con Huxley, nos revolvimos con Orwell, nos desleímos con D.H. Lawrence, nos parimos con Gorky, nos ilusionamos con Tolstoy, nos ensortijamos con Elliot, nos traficamos con Ballard, nos ensalzamos con Boesio, nos psicodelizamos con Ken Kesey, nos aquietamos con David Viñas, nos encuadramos con José Mármol, nos apoltronamos con Evaristo Carriego, nos colonizamos con Garcilaso, nos historificamos con Hobsbawm. Ya vimos el Aleph, ya asumimos el eterno retorno, ya nos morimos Oruga, para nacernos Mariposa, ¿a dónde volamos? Duchamp ya puso su mingitorio, Picasso ya le robó a Braque, Braque ya le robó a Picasso, Gauguin ya se islenizó, Frida Kahlo ya superó a Rivera, Miró ya decoró, Schill ya se masturbó, Van Gogh ya se autorretrató, Toulouse-Lutrec ya renguió, todo se volvió pop con Warhol, el teatro ya lo dijo todo, para luego no decir nada. Hubo silencios profundos, colores inspiradores, cigarrillos consumidos, luces explotando, caballos corriendo, cucharas colmadas de pintura, Da Vinci lo inventó todo, Miguel Ángel lo pintó todo, Rafael lo pintó todo, Velázquez lo pintó todo, Magritte finalmente aprendió a pintar, Rembrandt inventó la realidad virtual, Monet supo mojar su pincel en las pastas más elementales, ya nacimos mariposa en la música, en la danza, en el cine, en la fotografía, en la pintura, en la literatura, en el teatro, en la filosofía, ya sentimos escalofríos con Wagner, con Mozart, Beethoven, Strauss, Bach, Tchaikovsky, Keish, Pink, Floyd, ya cantó Caruso, ya cantó Mercury, ya cantó Sinatra, ya cantó Gardel, no pueden detener el vuelo de la mariposa, nunca podrán, no podrán porque Woody Allen, no podrán porque Goddard, no podrán porque Fellini, no podrán porque Kubrick, no podrán porque Melié, no podrán porque Chaplin, no podrán porque Marlon Brando ya fue salvaje en motocicleta y salvaje en medio de la selva, de Goddard, de Goddard, de Goddard, no podrán, no podrán porque Kate Charret ya los dejó a todos plantados, Mingus ya rompió su alma, Miles Davis ya sopló su cuerpo a través de una trompeta, Coltrane ya amó supremamente, Gillespie ya hizo el amor con Louis Armstrong, Buddy Rich ya rompió los palillos, ya cantó Ella Fitzgerald, ya la emuló Joni Mitchell, Nina Simone engrosó su voz, Joan Baez construyó su ser, Janice Joplin le aulló a la luna, Pat Metheny ya se rompió los dedos, Jaco Pastorius hizo todos los solos de la historia, Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan, Elvis Presley, Elvis Presley, Elvis Presley, Aretha Franklin, Aretha Franklin, Aretha Franklin, Sherry Lee Lewis prendió fuego su piano, Little Richard se delineó los ojos y se peinó, Chuck Berry bailó durante toda la noche, Shane Vincent gruñó tiernamente, Fat Domino engordó, Xavi Checker dislocó cinturas, Bill Halley ya sonrió, Roy Orbison se puso las gafas, Johnny Cash hizo bailar a los presos, Buddy Holly ya se volvió sagrado en un accidente de avión, Ray Charles ya prostituyó el gospel, Jimi Hendrix copuló con su guitarra, Otis Redding bailó como un animal, James Brown bailó como un hombre, Michael Jackson bailó como un robot, Oscar Alemán se convirtió en Diango Reinhardt, Atahualpa le cantó a la luna, al hombre, a la mujer, a la libertad, a los pastizales, Piazzolla inventó el tango, Charlie inventó el rock, Spinetta inventó la poesía, Luca lo destruyó todo. Ya hicimos la revolución francesa, la revolución tecnológica, la revolución industrial, la revolución latinoamericana, la revolución rusa, apoyamos al Che Guevara en su cruzada épica, soportamos los discursos de Fidel Castro, enaltecimos a Gandhi, baldeamos a Martin Luther King, electrocutamos a Sacco y Banzetti, discriminamos a Malcolm X, luchamos, perdimos, ganamos, empatamos. Albert Hoffman descubrió el LSD, Timothy Leary ya fundó su religión. Los ingleses conquistan, los yanquis tiran bombas, los alemanes piensan, los españoles se confiesan, los italianos eructan albóndiga, los franceses se ponen perfume antes de salir a pasear en bicicleta, los irlandeses finalmente pudieron crear una religión en base a la cerveza, los chinos ahorran y trabajan, los coreanos se preparan para la tercera guerra mundial, Japón lo inventa todo, Canadá anda en su mambo, México cultiva marihuana, Paraguay la mea, Colombia y Bolivia dependen de la cocaína y el tráfico de armas, armas, ya hicimos la revolución y sigue habiendo armas en el mundo, en los pueblos, en las cúpulas, en las gradas, en los helicópteros, ya nos morimos oruga para nacernos mariposa, ya matamos a Churchill, a Roosevelt, a Stalin, a Hitler, a Franco, a Perón, a Mussolini, a De Gaulle, a Videla, a Macera, a Galtieri, en Medio Oriente, todo explota, en África, todo muere, terroristas, se inmolan en nombre de Alá, en nombre de Jehová, en nombre de Mahoma, veganos budistas, anarco comunistas, se kamikazean contra los edificios de las telecomunicaciones, Rusia se prepara para dominar el mundo, Venezuela mancha de vino su camisa, los uruguayos toman mate, los chilenos le pasan informes militares a los ingleses, en Holanda no pasa nada, en Bélgica hay atentados, Celine viajó al final de la noche, mataron a Pancho Villa, mataron a Pablo Escobar, Michael Corleone lo mató a Fredo, Fritz Lang se inventó su propia mujer, Marilyn Monroe mató a Kennedy, Humphrey Bogart ya fumó frente a la cámara, Peter Sellers ya improvisó, Klaus Kinski ya mejoró las películas de Herzog, Bresson le sacó una foto a todo, Bob Marley ya cosechó, Sossiur ya definió cada palabra, Humberto Eco repitió la acción, Milan Kundera levitó en su ser, Khalil Gibran ya profetizó, Marcello Mastroianni ya enamoró a todas las mujeres italoamericanas, Bruce Lee ya nos convenció de que pegarle patrón, al otro es una cuestión espiritual, Marcel Marceau finalmente dijo no, Michel Petrucciani creció abruptamente sobre el final de su vida, Debussy logró impresionarnos a todos, Ya nos morimos oruga para nacernos mariposa, El alma nace vieja en el cuerpo y es para rejuvenecerla que este envejece, Ya fuimos Lautaro, Bolívar, Ohingis, Tupac Amaru, Ya bailamos como Fred Astaire, Levantamos banderas con la A, con el martillo y la O, con esvásticas, Levantamos banderas celestes y blancas, rojas, negras, multicolores, Con bandas horizontales, verticales, diagonales, con estrellas, con círculos, con rombos, Franklin descubrió la electricidad, Nikola Tesla la envasó, Edison la patentó, Voló Jorge Newbery, Voló Von Zeppelin, Einstein relativizó el universo, Stephen Hawking se lo adiñó, James Dean se reveló, Todo eso ya pasó, Ya nos morimos oruga, Para nacernos mariposa, Para encontrarnos en lo profundo, Para desvanecernos en una caricia, Para fundirnos en un abrazo, Para fluirnos en un beso, Para estremecernos en una canción, Para perpetuarnos, Para individuarnos, Para parirnos, Para crearnos, Para nacernos, Para amarnos, Para lanzarnos hacia el infinito, Para entremezclarnos con la naturaleza, Para girarnos en el éter, Para sentirnos uno, Para ser felices, Puros, Celestiales y perfectos, Cosmos, Solo eso, The world is over. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!